Música Soy Diana Patricia Ortiz y hago parte del programa Estado Joven. Me encuentro haciendo mis prácticas laborales en la Dirección Territorial del Tolima del Ministerio de Trabajo. Estoy muy agradecida con el programa Estado Joven porque nos permite a los jóvenes tener nuestra primera experiencia laboral y acá me han acogido muy bien. Estoy muy contenta de estar haciendo la práctica en una entidad pública. Gracias a Confato Lima estoy realizando mi práctica laboral en el sector público. Mi nombre es Cristian Camilo Valencia Herrera y hago parte del programa Estado Joven. Prácticamente llevo tres meses en la entidad pública Infibagué, lo cual nos ha fortalecido mucho a nivel profesional. Con base a esto nosotros hacemos un apoyo muy importante en lo que son las plazas de mercado y el Coliseo de Ferias, revisando la parte de infraestructura y todo lo que tiene que ver con costos. Doy muchas gracias ya que esto es un paso muy importante para mi vida profesional, para practicar y para dar mis conocimientos aprendidos en la universidad. Gracias a Confato Lima estoy haciendo mis prácticas laborales en el sector público. Soy Natalia Rodríguez y hago parte del programa Estado Joven. Realizo mi práctica laboral en la Corporación Autónoma Regional en Tolima, Cortolima. Para mí el programa Estado Joven es un programa excelente, nos abre las puertas a nivel laboral, nos certifica una experiencia laboral que sería nuestro primer empleo. Podemos adquirir todos los conocimientos que de pronto tuvimos en nuestra formación académica, aplicarnos en el ámbito laboral. Es gratificante aprender de toda la parte profesional y aprender de un sector público como es su organización y la estructura que se maneja en un sector público es para nosotros muy bueno y muy gratificante, ya que es diferente a lo que se maneja en un sector privado. Gracias a Confato Lima estoy haciendo mi práctica laboral en el sector público. Estado Joven es una iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo, en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien tiene como objetivo facilitar los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de aprendizaje al mercado laboral a través de incentivos como un salario mínimo legal vigente, aseguramiento al subsistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, y certificación de las prácticas laborales como experiencia laboral. En este programa participan el Ministerio del Trabajo y la Administración de la Función Pública, las cajas de compensación familiar, entidades públicas, institutos de educación superior y estudiantes, Confato Lima comprometido con el desarrollo de la juventud tolimense. Mi nombre es Paola Montoya y hago parte del programa Estado Joven. Hasta el momento llevo tres meses desarrollando mis habilidades en un sector público, en este caso la Alcaldía de Ibagué en la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía. Y me siento muy contenta y a la vez muy agradecida con Confato Lima y con Estado Joven porque nos han dado la oportunidad de desarrollar todos los conocimientos en un ámbito tan importante como lo es el sector público. Gracias a Confato Lima estoy haciendo mis prácticas laborales en el sector público. Soy Sebastián Cobos y hago parte del programa Estado Joven. Actualmente estoy realizando mi práctica profesional en la Registraduría Especial de Ibagué. Gracias a la ayuda del programa Estado Joven. Ser una entidad pública como la Registraduría me ha servido para acercarme a la gente, para estar más cerca del ciudadano, puesto que la Registraduría en su papel de acompañamiento de los ciudadanos en su proceso de identificación se acerca a ellos. Entrar a otro mundo porque muchas veces en la universidad se nos educa para descubrir un mundo empresarial, un mundo privado y no la empresa pública. Entonces esa comparación, esa conjugación del trabajo público nos ayuda a ser mejores profesionales. Gracias a Confato Lima estoy realizando mi práctica profesional en el sector público. Con Confato Lima somos familia, vigilado supersubsidio.